¡Suscríbete al canal! 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 escolares para cuando no se autoconvocan en teoría y sacan los colectivos escolares después los pibes en que los pasan a buscar en otros colectivos escolares o ese día no tienen clase como qué onda como la movida porque son un montón es 2 4 5 6 6 bond y ya conté vaya vaya hijo de tu puta madre más tranquilo amigo ya fue no perrito se cae de risa ya fue no? no no queda otra amigo se colgó con el celular ahí lo tenes mira dale boludo gracias tvf india qué hace llevo una manguera en el hombro qué culiao boludo así se puede qué onda cuidemonos no hagamos esas cosas no lo sé lleva un coelkeeper ahí que te lleve eso y vos vas manejando el tranqui qué mal estacionó el onyx ahí amigo qué hijo de p*** como se mandan boludo jajajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja no es un desastre es un desastre hola mac bienvenido otra vez a buenos aires después de unas merecidísimas vacaciones volviendo al caos jajaja jajajajaja ¡Ahhh! ¿Cómo es la onda perrito? ¿No pueden detener a motos así de caudales? Hola, buenas tardes. Estamos realizando control de documentación. Consulta, así las motos de caudales, ¿no se puede parar? ¿Qué motos de caudales? De Prosegur, la que dejaron ir. No, 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 por eso te pregunto, capaz que... Después podemos cablar todos los vehículos. Pero por eso, ¿no le hacen control a las motos de caudales? Lo vieron mis compañeras, yo no sé qué es lo que pasó. ¿Tengo una consulta? ¿Las motos de caudales esas, no se pueden parar? Sí, 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 todas se paran. Pasa que le dio la vida libre porque... ¿Cómo? ¿Seguro el BTB? ¿Sí? ¿Por qué? Yo no estaba de la intención, pero se para todas las motos. Te devuelvo el BTB, licencia y seguro que... Gracias. Gracias. No, de nada. Igualmente. Medio rara esa jugada, ¿eh? ¿Ustedes qué opinan? No sé, no sé, no sé qué pasó ahí. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué lo dejaron ir? Eh... No entiendo, ¿no? No entendí la jugada, ¿eh? Tal vez por ahí no se pueden parar ese tipo de vehículo en un control porque se supone por ahí al ser... Al ser de una empresa que por lo general traslada dinero. Capaz que por ahí omiten a esta empresa, ¿no? Pero... Medio raro, casi lo pasa por arriba la mina. Y después... La dejó ir así como si nada. No... No... No entiendo, no entiendo. Mirá quién me vengo a encontrar acá. ¿Qué onda, perrito? Hola, amigo. ¿Todo bien, bebé? Nos vamos a ver el 11, ¿no? 11 de diciembre. 11 de diciembre. Qué grande. Acá está el amigo de... La Veloz Mensajería, mirá. A ver... A ver, mamá. ¿Dónde vamos? Hola, ¿no te faltó? Ay, Dios. Estaba buscando el paquete que me está tomando. Me voy a hacer mis cositas. Después de otro día nos juntamos, amiguito. Vale. Nos vemos, perrito. Nos vemos, amiguito. ¿Qué hace? Manezco sin remera. Voy a tener que salir a manejar Sí, amiguito Ahí va fresquito, olvidate Pero pasa que yo soy medio marroncito, boludo Ahí me da el sol y me quemo Ya demasiado me quemé con vos cuando te veía, bebé ¿Qué haces? Tuvo que correr el espejito para que no lo toque, boludo ¿Qué haces? Tapo la patente con una bolsa ¿Qué? ¿No se puede estacionar acá hoy? ¿Sí? ¿Por qué lo habrá tapado? No, crack, ya te mandaste en rojo No, vos también, amigo ¿A dónde vas? Ok, Mac Bienvenido a la gran ciudad de Cava Qué culiao Si pasa, pasa, ¿no? Ahí va Arranca o no arranca Siempre arranca Con bujías, MacMick Eeeh, esa perrito, ¿eh? ¿Qué pasó? Parrín Uy, cómo se la puso, amigo 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 Jajajaja 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 Que culiao Si no se te vaya a escapar Ese pack, amigo Que me lo ¡Que lo levanto yo! ¿Estás bien? ¿Qué pasa acá? En el breakfast de gama Sé que te amas a mí y que me amas a otro Amor Amor A causar dolor porque no va Por un gane es más Y escucha bien esta canción Que nace desde el profundo del corazón Que nace desde el profundo del corazón